Vamos por él, vamos por él, hay que dejarlo, hay que dejarlo, hay que dejarlo todo el tiempo hasta que se hace Yo ya me agarre un scooter, vamos a trazar el chico ¿Querés escaper? Me pierdo a cada rato, no me ubico, soy un novato ¡Una bomba! ¡No, pues una bomba! ¡Oh, salí borrón! ¡No! ¡Troblox! Hola, hola chicos, bienvenido a un nuevo video Hola, Shiba Hola, 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 estamos molestando, ya se fue No aguantó ¿Qué les parece que hacemos esto? ¿Vamos a molestar a todos? A ver si alguien aguanta o se va Vamos, vamos, aquí hay otro, aquí hay otro Vamos, todos contra él ¡Ale, todo recién! Todos contra él, todos contra él Nosotros estamos contra otro Ah, que la canción viene contra él Ok, ok, vamos, vamos A ver si es capaz, a ver si es capaz de aguantar la presión El amigo A ver, amigo A ver, acuérdate dónde está Ah, salve, vamos, ponelo, ponelo, hay que dejarlo No hay que dejarlo Hay que seguirlo todo el tiempo hasta que se arte Hasta que se arte va a ver qué hace Ok, ok Él es nosotros, ¿no? No sé, a ver quién aguanta más Si él es nosotros Ya se va, se va, se va No, no, hay que seguirlo, hay que seguirlo Ay, me sentí Agarró escudo, agarró escudo A ver, a ver Agarró escudo, no, 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 no Se fue, se va, se va ¿Dónde está? Acá, acá, acá No, 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 no Yo voy a agarrar una moto No, ya se va Yo ya me agarré un scooter Vamos a trazar el chico Cuerdes escape Duro, duro, duro Contra el gato Venga, venga, venga ¿Por qué voy tan lento yo, eh? Agarraste una ¿Qué cosa agarraste? agarraste el scooter y es súper lento ok, no lo dejen ir voy a cambiarme de vehículo ay, ¿dónde vienes? una bicicleta no ya vamos trasera ya cambió moto también la persecución se pone buena chicos sí, sí, sí vamos, vamos, vamos vamos, vamos con que sí, eh lo voy a cortar camino ¿a dónde se metió el agua? al agua ¿y a dónde sales? no sé a ver, acá está no lo pierdas, no lo pierdas no, este no, este es otra chica no puede ser, no se engañó yo voy a crecer ¿dónde, dónde, por dónde más o menos? ah, sí, está acá, está acá ¿en el agua? sí, del otro lado, a ver me voy a ir para agarrar el hilo ya vi, ya vi, ya vi ¿ahí dónde está Jimenita? sí ¿ahí lo ves, Jimenita? no, ya no lo veo ¿ya se fue? se fue ¿se fue? se desconectó, creo ¿ya no lo ves en el agua? ay, veo algo en el agua pero creo que es una chica creo que es su ropa ¿la chica? es la chica se fue se fue el amigo, ¿verdad? y hicimos que se fuera pues ahora esta chica ¿ah, esta chica? sí a ver, a ver no, creo que ya se acondió pero está en el agua, ¿no? no quiere, no quiere salir a ver aquí hay que esperarla hay que ponerla aquí mira y darle vueltas esperando la que salga está rodeada está rodeada, amiga te voy a tirar, te voy a tirar creo que esa es Emo no sé la veo muy triste mejor hay que ir con alguien más sí, vamos ah, bueno nos vamos al centro de la ciudad otra vez ay, supuestamente se fue a uno sí, qué malo síganme, me están siguiendo ay, yo voy vamos y nadie me viene siguiendo bueno, nos vemos nos vemos en el centro pues no sé pues ya aquí está tú siempre te vas a dar la vuelta hasta quién sabe dónde pues no conozco soy nuevo soy poblerino pues entonces más bien no tienes que seguir a nosotros soy poblerino pero es que no se movían lo que dices, síganme mira aquí, aquí ya encontré a alguien a ver, a ver a este de las salas a este de la Homer vamos pero, ¿dónde están? en el centro pues donde está pero, ¿qué negocio hay por ahí? ¿qué negocio? ya estoy en el mall veo el globo aerostático ah, sí, aquí estamos no te veo ay, 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 ya donde está el concierto, ¿no? no, a este no a este, a este, a este, a este sale, sale el de la espada este, este el de la espada vamos a darle dale, 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 dale dale, dale, dale vamos, trasero, vamos, trasero agarra su moto estén es el mismo yo voy siguiendo desde el gato es el mismo que se salió hace rato creo ¿es el mismo? sí lleva su colita ahí voy, ahí voy ya pebió por eso se echó a correr es el mismo que se ve escapada de rato va a mostrarse no lo vamos a dejar pobrecillo no lo voy a dejar 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 ahí va la baila le metió churro chocó, chocó, chocó se dio, se regresó, se regresó hicimos que chocar ahí está el chef aquí lo traigo, aquí lo sigo, aquí lo sigo aquí, aquí, ya lo estoy dando somos una banda de delincuentes se metió, se metió sí, sí, sí me voy a cortar porque salió por acá aquí, aquí, ya voy ya le salí, ya le salía les va a denunciar les va a denunciar aquí está, aquí está aquí está ahí viene una policía pensé que era una gata policía dije, híjole, ya nos cayó el chavo ¿a dónde vas? lleves la tanda ¿qué pasa contigo? no te muevas ¿no ves que te voy a matar? no has pagado en copel ¿dónde vas? somos la policía de copel, amigo todavía lleves tus calzones se atoró, se atoró ay, ya te paró tus calzones que sacaste a 12 meses todavía los lleves hay una bicicleta oye, pero ha aguantado, ha aguantado sí, sí, sí se subió, le voy a hacer por acá lo voy a esperar acá aquí está aquí lo tengo aquí lo tengo pensó que ya lo sabía burlado pero no, 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 no se subió no, se subió ya hay que dejarlo ay, no me puedo subir aquí, aquí, amiga a la otra a esta amiga ya te vas a escuchar la güera, vamos aquí, aquí va siguiendo mira, aquí, con armas mira, aquí, con arte a ver, a ver, a ver a ver, a ver, a ver a ver, a ver, a ver a la amiga, a la amiga de las luces ah, esta, esta del gorrito, ¿no? la de la moto roja la de la moto roja hay que seguirla, hay que seguirla la rinconamos venció mi moto te voy a sacar mi moto no puede, no puede no puede, no puede no puede, no puede ya las perdiste de vista ¿dónde están? aquí, aquí seguimos ¿qué? ¿por qué parecías en el zoológico? ¿cómo entré en el zoológico? te metiste en el zoológico no sé, ¿dónde llegué? ¿cómo me salgo en el zoológico? chicos, yo me doy miedo te metes otra vez en el autobús ¿me meto al autobús? sí, pues ahí es donde se va ¿qué momento me metí yo? a ver estoy aquí, mira con la amiga, la amiga, la amiga la amiga, vamos a seguir a otro vamos a seguir a este a este, a este ¿para salir de la del zoológico? sí, este, este este, no sé Shiba, Shiba se sacrificó Shiba ya está en otra dimensión chicos, lo atraparon ay, ayúdenme estoy peleando solo contra él es un duelo gatuno órale órale ah, voy a ver si quieres para que sigues órale, órale tomate ay, ya regresó esta dimensión nos quiere dar dinero ahora nos quiere dar dinero no, es una bomba nos está echando bombas no, no te vamos a dejar no, no te vamos a dejar no, somos una banda de trolls soy ¿qué? y es Buffy Ramón a ver, ¿dónde está que le están pegando? y pequeñita y pequeñita pequeñita eres tú chiquitina, ¿no? ¿cómo era? chiquitina eres tú no, se va a subir se va a subir ah, quiere agarrar el robot eh, perfecto, perfecto no hay que dejarlo subir no hay que dejarlo subir va a ser tu truco de trabar el robot no, me, me no, no te vamos a ir ya que tengo el robot le estoy dando, le estoy dando eh, eh, eh venite, yo estamos venite, yo estamos nosotras le estamos dando acá abajo eso, eso, eso ¿qué les parece si vamos a la playa? vamos, vamos a la playa a ver, ¿dónde están? yo, yo los sigo acá y ese es donde va? voy atrás de ustedes eso, somos una buena banda hicimos que el gatito se fuera, creo, ¿ah? si no hay nadie esta bien vacío y la etopia a ver, ¿quién brinca la red? eso ¿la red? ah, sí, si la pude brinca eso mira, ya nos siguió ¿quieren más? ¿quieren más? ¿quieren más? ¿quieren más? ¿quieren más? ¡Mira! y yo está en la feria ahhh, vamos a la feria yo les amo me debes un chocolate yo te lo esconde oh, sí, me ganaste a ver, vamos a subirnos con TeddyMoto se puede a mi moto chico está perdido oye porque está bailando bailando que linda vista que no se ve nada en realidad aquí a las casitas chicos malos, chicos malos, si es que somos malos ahí viene el amigo, ahí viene el amigo, el amigo le gusta la mala vida al amigo, mira ahí está el amigo, el amigo estoy arriba, estoy arriba chicos puso una bomba, no, puso una bomba oh, salí borrado vuela, vuela voy de regreso el amigo nos mató ahí voy cayendo, voy cayendo de regreso ya morí ahí voy, ahí voy nos siguió el amigo mira el amigo sacó su homer, súbanse vámonos, listo amigo vámonos a donde nos va a llevar a ver aquí te veo vamos a dejar que nos lleve a donde nos quiera llevar aquí nos veo, mira aquí va Shiba al amigo de Mennita saben el día ha estado bastante divertido tu cómo te lo pasaste amigo? Está dando miedo que nos vaya a llevar a un Descampado Chicos, like para que no nos lleve Un descampado, este desconocido En el que hemos confiado totalmente Y no nos quiera matar Ay, no sabes tú Nos quiere matar Creo que el amigo no sabe manejar Ahora vamos a hacer un comercial Delicioso Una rica coquita para el calor Recuerden, nada más delicioso Menita va comiendo helado Ya la vi, ya la caché, mira, ahí te ves helado No puedes comer helado Ya te cachavo Ya habías comido Ay, que va a ser de mi En la Itopia No sé Vivir Me pierdo a cada rato No me ubico Soy un novato Por favor que alguien me guíe En esta vida La Itopia Pastilla Hasta aquí vamos a dejar el gameplay del día de hoy chicos Espero se hayan divertido tanto como nosotros Yo me estoy divirtiendo con mis amigos Recuerden dejar su like Y suscribirse Que vamos a estar subiendo todos los días videos igual o más divertidos Si quieren unirse síganos en Roblox para que se puedan unir a nosotros Y ya tenemos pendiente el reto de la pantalla dividida para un Ovi Vayan dejando sus comentarios ¿Quién creen que ganaría? Mailea Menita O yo ¿Y en qué Ovi les gustaría que... Ay, ya estoy yo Ay, ya estoy yo Que Ovi les gustaría Bueno chicos Nos vemos en un siguiente video Bye 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 Bye